Hola mis queridos peloteros de Gol Viral, bienvenidos a un contenido más. A un día del partido de Perú vs Argentina, Juan Reynoso brindó una conferencia de prensa, donde dio a conocer cómo llega el plantel para el duelo por las eliminatorias 2026. Si bien las preguntas estuvieron dirigidas al estilo que se usará frente la albiceleste, no se pudo dejar de lado las críticas que recibió el Comando Técnico Nacional tras la caída en Santiago. La bicolor se encuentra en el penúltimo lugar. Al respecto, el DT de la Blanquirroja no buscó culpables e instó a los hinchas a seguir apoyando a la selección peruana. Está claro que el último partido no me gustó para nada. 70 minutos el equipo no plasmó lo que queríamos. De repente hay más culpa mía, debí insistir más. Me quedo con el rendimiento que hubo ante Brasil. Las críticas son parte de este lindo puesto. Por lo demás, me queda agradecer a la gente con la que, ven o del vuelo, más a la de aquellos que gritan, pero sí agradezco a las personas que priorizan la selección, más a la de quien esté. Indicó el DT en la Bídena. Así mismo, recordó los años en los que la bicolor sufrió por llegar a un mundial y que, pese a ello, no se debe castigar a los jugadores. Esto ya lo vivimos. Me ha tocado vivir eliminatorias desde Argentina 78. Yo no tomo esto para nada personal. Soy el responsable y pongo el pecho. Prefiero que me maten a mí y no a los chicos. Si hay un costo por pagar, lo asumo. Quizá también nos toque revertir esa situación, como ha pasado, y el equipo se ha reinventado y esta no será la excepción. Enfatizó. Pero es parte de... O sea, yo lo tomo como que... Si hay un costo por pagar, lo pago con gusto. Y si somos críticos, seguro habrá los momentos donde se revierta la situación, porque nos ha tocado lastimosamente esta coyuntura, no solo ahora, sino en las dos últimas eliminatorias. Y es verdad, yo lo que quisiera transmitir es que nosotros no vamos a perder nuestro ADN. Nosotros nos gusta jugar. Pero yo sí les debo decir a la gente que si Brasil se reinventó, que es mundialmente conocido en el jogo bonito, hoy tiene atletas. Y nosotros para tenerla, hay que quitarla, muchachos. Hay que recuperar la pelota. Respecto al ratoneo reinoso, fue muy tajante. Habría que preguntar a los que lo mencionan qué es ratonear. A veces solo se repite sin entender. Finalmente argumentó por qué puso a Andy Polo por izquierda. Nosotros, de acuerdo a las características del rival, evaluamos. Andy ha jugado por izquierda en su carrera. Es un tema que no le es desconocido. Ahora en su club juega por derecha. Pero no le desagrada esa posición. El jugador siempre quiere jugar en el puesto que esté. Si salió mal, es responsabilidad de quien habla. Y si lo dijeron, habría que preguntarle más a ellos para ellos qué es ratonear. A veces somos mucho de costumbres de repetir lo que escuchamos, pero a veces ni entendemos de lo que se trata. De repente la pregunta es más para terceros que para quien habla. A mí me gusta jugar. Bueno, así sentí el fútbol. Lo otro es parte de que el fútbol tiene un montón de situaciones. Si no ha salido por momentos, seguro hay que seguir intentando y hay que seguir reforzando. Pero cuando nos hemos asociado, el equipo se ha visto bien. La selección peruana viene trabajando al máximo para enfrentarse a Argentina por la fecha 4 de las eliminatorias 2026. La blanquirroja apunta a mostrar una mejor versión ante el vigente campeón del mundo, que llega como favorito al duelo tras sumar un puntaje perfecto luego de derrotar a Paraguay en Buenos Aires. Desde Argentina se mantienen muy atentos al reciente resultado que obtuvo el equipo de todos contra el país Mapocho. Y de una manera muy particular, los periodistas de fútbol total analizaron el partido que la selección peruana afrontará ante la albiceleste, que será un partido decisivo para los dirigidos por Juan Reynoso. Un empate lo deja con vida a Perú. Un empate es un negocio entero, afirmaron. Ceja. Es que, a ver, es complicado el panorama para mañana, Zapo. De hecho, tampoco vamos a mentir acá, tampoco vamos a venir a vender cosas que no son. Argentina parte como amplio favorito, Argentina parte con la responsabilidad de pasar por encima a Perú, por supuesto que sí. Pero Perú también parte con el mismo hambre de poder zafarse de lo que fue la derrota en el Clásico del Pacífico contra la selección argentina. Puede ser el último partido de Reynoso, Cejas. No lo creo, no lo creo, Juanjo. No creo. Yo creo que por lo menos hasta la próxima fecha doble que sería La Paz y Venezuela. Pero lo dejaría con un pie ahí, digamos. También sería injusto, ¿no? Porque en frente está el equipo hoy. Y gana los fortalece, ¿no? Acá dijeron la semana pasada que era el mejor equipo del mundo, ¿no? Más, este, incluyendo selecciones y equipo, así que no sería un poco injusto que Reynoso y su futuro dependan de este partido. Los analistas deportivos mostraron su preocupación, además por el bajo rendimiento al mando del cabezón. Y es que los peruanos solo han pateado una vez al arco rival. Esto en los partidos por eliminatorias ante Paraguay, Brasil y Chile. Lo que más incertidumbre nos genera es que Perú solo remató al arco ante Paraguay. Y el saldo que deja es negativo. Vamos a ver qué pasa este próximo partido ante la campeona del mundo. Sostuvieron los periodistas. sentido y da la sensación que sí. Pero va a depender mucho de cómo lo planteé también. A ver, si sacan del medio y ya juegan para atrás ya va a ser complicado. Por lo menos si sacan del medio y pasan para adelante porque el otro día no cruzó la mitad de la cancha con Chile. Y lo hablamos el otro día. No pateó al arco el otro día. No pateó al arco en Paraguay. No pateó al arco contra Brasil. No tiene un remate en los tres partidos. Claro, un equipo que no patea al arco el rival. Es complejo. Porque lo correcto en esos casos es que vos te sepas inferior y apuntes a un esquema más defensivo pero que en algún momento del partido busques la tuya. Yo creo que material tiene porque Gareca ha demostrado que Perú puede mucho más. Por otro lado, la prensa sudamericana intensificó su análisis y mencionaron que el equipo blanquirrojo no genera nada en ataque. Poniendo de ejemplo a Paolo Guerrero y a Luis Advíncula jugadores que en sus equipos como son Liga de Quito y Boca Juniors respectivamente tienen muchas opciones de ataque y que en la bicolor no gozan. Paolo llegó a la final de la sudamericana porque al tipo le llueven centros por todas partes Johan, Julio e Ibarra hacen la tarea. Lo mismo Advíncula. Comentaron. Los históricos de Perú hablo particularmente lo que veo que es Advíncula en Boca y Guerrero en Quito. Tienen un buen rendimiento en el club porque Advíncula atrás tiene tres aviones que le cubren cualquier cosa a Advíncula. Y Quito aprovecha muy bien sus localidades. Hay cinco aviones al lado de Guerrero que Guerrero es definidor. Entonces no es que perdió la calidad de definir. En Perú eso no lo tienen. Igual Turco lo puso de doble cuatro Advíncula. Que no es como lo pone Almirón en Boca en la mitad de la cancha sino que lo puso de doble atrás derecho el otro día. Perfecto. Pero yo lo que marco en eso es Advíncula en Boca por ejemplo se manda sin parar. Guerrero llevó a Liga a fase final porque tiene tipos que lo matan a centros. Yojal Julio, Renatiduá. Lo matan a centros. Aprovechan, aprovechan. Me plico. Reynoso ha entendido que debe modificar su pensamiento de juego en los partidos de eliminatorias si realmente quiere poner a nuestra selección en el Mundial 2026. Por esta razón el técnico de Perú alista tres cambios de cara al choque contra Argentina. La actual campeona del mundo Brian Reina Renato Tapia y Alexander Callens ingresarían al equipo titular. La idea principal es acompañar mejor a Paolo Guerrero en el ataque. Es así que Juan Máximo considera que el extremo de Alianza Lima debe ir en lugar de Andy Polo. Otra de las variantes es Tapia por Pedro Aquino en el medio campo. Sin embargo de no recuperarse Carlos Zambrano el volante del Celta cubriría su puesto en la saga. Por último el chalaco Callens cuenta con todas las chances de suplir a Abraham en la defensa. Y bueno mi amigo ¿tú qué opinas sobre estas opiniones sobre el partido entre Perú y Argentina? Perú tiene equipo para ganarle a Argentina. Comenta en la parte de abajo. Así ponemos punto final crack nos vemos con más info aquí en Gol Viral.